Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Juancho, Juanchito Books Y en el video de hoy vengo a traer a ustedes la reseña de un libro que me gustó bastante Uno de los últimos libros que sacó este gran autor que es Stephen King Y pues vamos a hablar del instituto Y sin más preámbulos, empecemos con este video Bueno, la historia de este libro inicia con Tim Un personaje que tuvo que renunciar a la policía por un problema de una balacera en un centro comercial Yéndose para un pequeño pueblo donde el único puesto que había en este pueblo era de sereno Un pueblo tranquilo, un pueblo donde pues no ocurre casi nada Ocurren cositas por ahí pero no es tampoco la gran cosa Stephen King nos va a presentar a los personajes de este pueblo algo muy bacano Stephen King nos va a hablar de este personaje en las primeras 50 páginas De ahí pasamos a otro personaje que se llama Luke Ellis Un niño de 12 años con un coeficiente intelectual muy alto En serio, algo anormal Los padres de Luke están en el despacho de un asesor académico Y pues este les dice a ellos que Luke quiere aprender más, que quiere estudiar más Que ya pues este instituto donde está el ahoritica que se llama Broderick para niños excepcionales ya no le está dando el nivel a Luke para poder seguir aprendiendo Así que pues este asesor le dice a ellos que Luke quiere entrar a la universidad a estudiar literatura e ingeniería Bueno, dos carreras en dos universidades Los padres de Luke le dicen al asesor que no tienen ni la capacidad económica para sustentar esas dos universidades Si es que llega a pasar Entonces Luke habla con ellos y les dice que no, que quiere aprender, que quiere estudiar, que quiere entrar a sus universidades Los padres algo amargados aceptan esa petición de Luke y pues Luke va a hacer las pruebas para aplicar a las carreras que él quiere Ese mismo día Luke es secuestrado y pues cuando despierta se da cuenta de que no está en su habitación Porque su habitación no tiene ventanas y se da cuenta de que todo por más que sea parecido Hay muchas cosas que él sabe que no son de él Cuando sale de su habitación se da cuenta Luke que está en un sitio frío y oscuro Pero en ese punto de la historia es cuando conoce a Kalisha y ella le muestra el lugar Diciéndole que este sitio se llama el instituto En el instituto hay niños de 10 a 16 años con poderes excepcionales como la telepatía y la telequinesis Este lugar está dividido en varias partes La primera es la mitad delantera donde se alojan los niños nuevos Y la segunda es la mitad trasera donde dice Kalisha que de ahí no sale nadie En este lugar se abusa científicamente de los niños experimentando brutalmente con ellos Colocándole luces de colores e inyectándolos para que exploten sus capacidades excepcionales En esta parte de la historia vamos a conocer a varios niños que van a ayudar a Luke a adaptarse Y a conocer un poco más de este instituto y nos va a hacer conocer un poco más a nosotros los lectores Más de este instituto y pues de lo macabro que puede llegar a ser esta... esta cosa También vamos a conocer las personas que manejan este instituto y lo macabras que son En serio porque son macabras, son muy malas experimentando con los niños Todo lo que le hacen a estos niños simplemente por supuestamente explotar sus capacidades Por unas fichas que le dan a ellos para que ellos puedan tomar alcohol en el instituto Fumar en el instituto como premio Bueno eso es una parte de la historia, no quiero hundir mucho en el libro porque no quiero Espoilearlos de pronto en barro por ahí, espoileándoles algo Y pues, ¿qué me pareció esa historia? Es una historia increíble, un libro adictivo, en serio, sus páginas Cada vez que pasamos una página queremos saber más, queremos saber más del instituto Y todo más de los personajes Algo que me gustó bastante es la amistad que se forja en este instituto Algo muy muy bonito, algo muy interesante también Todos los personajes como se unen en cadena y hacen algo grande Stephen King nos va a traer una historia de terror Pero si nos va a hacer sentir asfixia, miedo, desespero y dolor Los personajes son profundos a pesar de que son niños Evolucionan, tienen voz propia Son maduros en los momentos que tienen que serlo De verdad son muy muy reales A este libro le doy 4 estrellas, ¿por qué? Porque es emocionante, disfrutable, adictivo Tiene capítulos muy cortos Uno se encariña con los personajes Y tiene una historia tremenda Y ojalá salgan más historias de Luke y sus amigos Que en serio me pareció muy interesante Todo lo que se desarrolló en este libro Todo lo que desarrolló Stephen King con los personajes Todo lo que desarrolló Stephen King con la telepatía y la telequinesis El final me gustó Pero creo que la historia quedó un poco abierta No sé ustedes qué opinan Si ya lo leyeron por favor déjenme en sus comentarios Y pues me dicen si ya, si la historia se quedó ahí O puede continuar Algo curioso de este libro es la pequeña conexión que hay Con Stranger Things Pues aquí hay telepatía, telequinesis Y en Stranger Things también Pero obviamente, macho no cuento más Simplemente me pareció muy curioso Me pareció algo muy muy bacano Porque me transportó a Stranger Things Y entonces lo disfruté más Bueno ya para terminar Recomiendo bastante esta historia En serio 100% garantizado Y sabe que les va a gustar Son 600 páginas Pero se leen demasiado rápido Entonces pues Vayan, consigan este libro Y léanlo en serio Que es muy bueno Y si te gusta Stranger Things Te va a gustar más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!